El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Gracias Mayra y David y muy buenas tardes a todos. De hecho, parecería como que en realidad tuviéramos algún alivio con las lluvias tan frecuentes que hemos visto, pero no está cayendo donde debe caer, no están cayendo las acumulaciones que deberían de caer, así que más bien esto se alarga en términos de esta racha seca. Vean ustedes, llegan los remanentes de un frente frío, van a estar llegando entre esta noche y mañana. Por otro lado, el oleaje está muy fuerte y peligroso, bien picado el mar a consecuencia de la velocidad del viento que está en ráfagas de aproximadamente 25 millas por hora y no hay alivio a la sequía. Al menos en el índice que salió hoy del Monitor Federal, observen que no hay ningún tipo de expansión en términos ni de la anomalía seca ni tampoco de la sequía moderada. Se mantuvo igual de la semana pasada a esta. Lo curioso es que cuando tú comparas como está hoy, hace 5 meses atrás, lo que es la anomalía seca que apenas era tal vez un 20%, hoy es un 80%, así que se ha expandido en un 60% esta racha seca en 5 meses. Y bueno, estas lluvias aportarán algo. Señores, miren, fíjense en la leyenda de esta gráfica, entre 10 centésimas de pulgada a 50 centésimas de pulgada en 48 horas. Y así está pintado el mar, en colores lilas, azules, porque es donde va a estar cayendo la lluvia y es muy poca. En ningún lugar vemos que va a caer lluvia de las cantidades que necesitamos, que estamos hablando más de 3 a 5 pulgadas en eventos para que podamos salir poco a poco de esta racha seca. Y vean ustedes en los embalses, La Plata, Tuabaca y Guajataca pues continúan en descenso, siendo Guajataca pues el que está en una situación más precaria. En los procesos que vamos a ver de llegada de lluvia, el frente que está ahora mismo como a unas 300 a 400 millas hacia el norte de Puerto Rico, esto pues el sistema de alta presión lo va a estar empujando poco a poco, pero como pueden ver apenas ni se notan las nubes en estas imágenes porque son nubes que son bien poco profundas, o sea que no se extienden verticalmente mucho y por lo tanto el contenido de agua es poco. Y eso es más bien lo que va a estar llegando hacia nosotros con los fuertes vientos. Y ya el sábado vamos a tener condiciones muy soleadas, incluso yo creo que ya el viernes en la noche ya habrá pasado estos grupos de nubes y ahora mismo está prácticamente toda la isla con tiempo semisoleado o despejado y sobre todo en el sur pues la actividad de lluvia pues va a ser mínima. Actualmente en San Juan en 81 grados con tiempo semisoleado, el viento está soplando del este en 18 millas por hora actualmente y en la escuela Francisco Rivera Claudio que es donde tenemos la red de estaciones meteorológicas. Son 17 escuelas que tenemos actualmente bajo la red de exploradores del tiempo con instrumentación meteorológica y aquí podemos ver cómo han sido los cambios durante el día de hoy en términos de la nubosidad. Pero algo muy importante que no se nos puede pasar es que el hecho de que estamos tan secos, la costa sur de Puerto Rico está actualmente bajo un aviso de banderas rojas. Debido a la velocidad del viento, a la baja humedad relativa entre 35 a 45 por ciento, como también el hecho de que el suelo está tan seco, esto propicia a que cualquier incendio que se inicie por la razón que sea puede propagarse rápidamente y por eso el servicio de meteorología hasta las 4 de la tarde tiene este aviso de incendios forestales o de banderas rojas para los municipios del sur de la isla. En contraste hacia el norte y todo lo que ustedes ven en color rosado se refiere a advertencias marítimas. Tenemos un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para las playas del noroeste, norte y este de Puerto Rico y esto incluye también Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes. Y hay una advertencia para el uso de lanchas y botes excepto para el suroeste y esto está en efecto por lo menos hasta el viernes en la noche. Así que en el pronóstico marítimo continuaremos entre 5 o 7 pies, tal vez puede llegar hasta los 8 pies y sugiero precaución porque el viento está soplando del esto del este noreste de 15 a 25 millas por hora. Algunos aguaceros pueden salpicar en la tarde de hoy, pero en realidad no vamos a tener mucha actividad de lluvia. Sin embargo, ya desde el atardecer y continuando más adelante, esta noche pues vamos a tener mejor probabilidad de lluvias, 74 grados sin el pronóstico extendido como pueden ver hasta mañana en lo que pasa en los remanentes del frente. Vamos a tener algunos aguaceros breves, pero entonces el fin de semana va a estar espectacular. Hasta aquí este informe del tiempo de Puerto Rico. Regreso más adelante para los viajeros en Estados Unidos. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.